Virgilio Rodríguez Macal Virgilio Rodríguez Macal. Después de divorciarse de su esposa Olga, contrajo matrimonio con Ana Severín Sainz, de nacionalidad chilena, con quien procreó a su único hijo varón, Virgilio. Posteriormente, se divorció de Severín Sainz, contrayendo matrimonio de nuevo con su primera esposa, Olga Chávez, con quien procreó a la menor de sus hijas, María Elena. Dentro de las características de su personalidad de escritor, destaca el hecho de que no era usual en él corregir lo que escribía. Cuando lo hacía, era para volver a dejarlo como lo tenía desde la primera vez. Además, escribía muy rápidamente. Empezaba a escribir y seguía haciéndolo durante muchas horas. Por lo cual, terminaba sus obras en corto tiempo. Cuando decidió escribir Carazamba, se dio cuenta de que le faltaban muy pocos días para el Sertamen de los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango, Guatemala. En el que quería participar por primera vez y con su primera obra, Guayacán. Contrató una mecanógrafa para que la obra fuera saliendo de una vez en limpio para enviarla al Sertamen. Y en el comedor de la 9ª Avenida, 9-37 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, casa de su primera esposa, en 10 días escribió Carazamba, la envió al Sertamen y ganó con ella el primer premio. Su siguiente obra fue Ginaya, también premiada en el mismo Sertamen, mientras que Guayacán fue premiada en el Sertamen Nacional Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Guatemala, varios de los cuentos de vaquería de su libro Sangre y Clorofila. Fueron presentados a concursos, todos con galardones. Con Guayacán le sucedió algo muy especial. Antes de enviarla al concurso en Guatemala, cuando vivió en España, la mandó al Sertamen Pedro Antonio de Alarcón, ganando únicamente un ACCESSIT con ella, porque, según le informaron, se pasaba del número de páginas establecido en las bases del Sertamen. Sin embargo, de alguna manera se filtró que la razón por la cual la obra no fue premiada fue porque el tema, los lugares y todo el ambiente de la obra hacían suponer que se trataba de un autor latinoamericano. Por eso, estando todavía en España, escribió su novela Necrura, la cual se desarrolla en Europa. Durante la posguerra, al año siguiente, participó en el mismo Sertamen con esta obra, obteniendo con ella el premio Pedro Antonio de Alarcón. Esta novela, sin embargo, no corresponde en nada al que ha sido su estilo característico. En ella no se reconoce al Virgilio Rodríguez Macal, de gran fuerza y belleza, que caracteriza toda su obra. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbanse al canal, dejen su like, comenten... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!